Y en otras cosas, el expresidente de Perú, Alan García, está envuelto en otro escándalo, esta vez por indultar a criminales durante su gobierno. El informe nos llega desde el IFA. La comisión que investiga al expresidente Alan García, denunció que durante ese gobierno indultaron o redujeron penas a 3.000 narcotraficantes, 400 de ellos en su forma agravada. Luego revelaron que ex-reclusos por tráfico de drogas, integraban la comisión encargada de recomendar las gracias presidenciales. Vamos a hacer nuevas citaciones, vamos a traer a varios promotores para que nos den sus testimonios, vamos a recoger también algunas denuncias en las cárceles, que están empezando a llegar al equipo técnico de la comisión. Y lo importante es continuar con esta investigación a fondo, porque ha demostrado ser una caja de Pandora. No tiene cuándo acabar, todos los días salen nuevas denuncias. También denuncian que reclusos pagaron a integrantes de la comisión de indultos, con más de hasta 5.000 dólares para que les redujeran las penas. La comisión investigadora solicitó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de la mayoría de implicados. Si se considera que reducir algunas penas cuando se cree excesiva la carcelería para una madre con hijos o para un joven que necesita una nueva oportunidad, tendrían que enjuiciarnos a todos los expresidentes. García Pérez acudió a la Defensoría del Pueblo para cuestionar a la comisión que investiga su gobierno, aduciendo que vulnera sus derechos constitucionales. Encuestados, residentes peruanos se mostraron indignados. En nuestro país toda la vida sucede eso, no es el primer gobierno. No es una novedad. ¿Y qué cosas más habrán que investigar para darnos cuenta que, en todo caso, durante el periodo de Ana García, han habido cosas turbias? Realmente es un escándalo que cosas así el Ejecutivo, digamos, lo haya permitido. La comisión que investiga el gobierno entre 2006 y 2011 tiene plazo para concluir esta y otras investigaciones, en mayo. Sin embargo, nuevas denuncias los obligan a solicitar la ampliación del plazo en 90 días. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú. El presidente de Nicaragua...